Enfermedades de los millones, están siendo sanas Si nos están abiertos, a ellos nos están cantando Y nos llevó, nos llevó Por cantar y no adorar, lléveme por mí Abro mi corazón Los sonidos, un reloj, te doy la cor Y nos llevó, nos llevó Por cantar y no adorar, lléveme por mí Abro mi corazón 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 De tristeza, de maltrato, de dolor y de aflicción Hoy se rompe, aleluya Oh Dios mío Todo, todo, todo hechizo, aleluya Toda enviación En el nombre poderoso de Jesús Hoy se establece la gracia infinita de Dios Hoy se establece la voluntad de Dios para tu vida Hoy cuando ven los cielos abiertos en favor Oh mi alma alaba al Rey Padre amado, Dios de gloria Dios de pato, Dios de misericordia Dios de justicia y Dios de salvación Clamamos a ti en esta hora, Señor Y presentamos el corazón de cada uno de tus hijos Tú conoces toda necesidad Tú conoces, Señor, toda la prisión Tú conoces todo lo que lo ha marcado Tú conoces todo lo que lo ha dejado De tu propósito Tú conoces como el enemigo, Señor Se ha levantado, Señor Tú conoces cada lágrima Cada tristeza, Señor Oh Padre de la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos decretando que ahora Ahora tu misericordia Abraza a una mujer en este lugar Ahora tu misericordia Empieza a traer nutrimiento Ahora tu misericordia Empieza a traer libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por favor, no te peguen a nadie todavía No te peguen a nadie todavía Vamos a hablar Vamos a estar en un centro Alrededor de ellos Pero hay tabla que no va a ser tu otra En esta noche Aleluya Aleluya Ahí está el Espíritu Santo Ahí está Veo las caderas que se están cayendo Puedo ver el mover del Espíritu Entrando al corazón Echando el vida de mi mujer Puedo ver al Espíritu Santo Vamos moviendo Con todo el gnóstico Vamos rompiendo En esta hora Llevando la aflicción Y dando la angustia Ya no voy a manifestar Ya no voy a manifestar Quiero vivir La paz es la que se está cayendo La paz es la que se está cayendo Sí ¡Bien! Hay rompimiento, hay rompimiento Hay liberación, hay liberación Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad Hay sanidad que va a suceder en esta noche hay milagros que van a ser manifestados ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el Espíritu de la Cineza en el nombre de Jesús que se aloja ese cuerpo el Espíritu de la Cineza vos sos rotas cuchuco sos rotas las cadenas el Espíritu de la religión vos en el nombre de Jesús el Espíritu en punto 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 Establando tu palabra. Hechos. Hechos 10. 38. Y a este Jesús. Un Dios Dios. Y para afrontar más de sanidad. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, sí, 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 sí. Y para afrontar más de sanidad. Y para afrontar más de sanidad. ¡Oh, aleluya! Y para afrontar más de sanidad. ¡Se han acercado más de sanidad! Ahora, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor que tu gloria, que tu gloria sea adivente, que tu gloria se manifieste, que tu poderes creer en mí. Oh Espíritu Santo, mandaré, Espíritu Santo, tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 Esp Infermedades de los riñones Están siendo sanas ahora Infermedades No hay peligro O enfermedades apáticas En el nombre de Jesús Ruedes a veces En el nombre de Jesús Insomnio Insomnio En el nombre de Jesús Te llamo por tu nombre De esta fuerza Declaro liberación Declaro libertad Por el poder del Espíritu Ahora 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 En el nombre de Jesús Se descienda a este lugar En el nombre de Jesús De una gracia infinita establecida Con la voz Glorio a Dios Si Vamos, nos pare tu adoración A gozar Se manifieste No ser el pecador Y el barro Se parte de la manifestación Y del poder de Dios Son lo que nos va a hacer Gracias Gracias De morir Santa iré a un al final seré a un al 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 Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están oyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad Algo se está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están oyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad Y algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están oyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad Y los demonios se están oyendo Y los demonios se están oyendo ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí en libertad Y en libertad No hay cautividad No hay cautividad La prefección La prefección La prefección La tierra La tierra La tierra Los demonios Suben ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria Quiero poder Quiero poder Sea Dicimos quiero conocerte Quiero conocerte Para ti Amar A ti Estar en tu presencia Y adorar Revelanos tu gloria esta noche Señor Revelanos tu gloria Deseamos 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 Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Y al que está sentado en el trono Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Deseamos 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 ¡Esto yentry! Deseamos 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 Dese šta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Algo así me salga antes. Esto es chiste. Y sí, es bendición del Señor. Hay algo que hacer para mí. Ven. Y todo lo que ves me va a ser para mí. Y todo lo que ves me va a ser para mí. Y todo lo que ves me va a ser para mí. Y todo lo que ves me va a ser para mí. Dispuesto a abrazarme. Conmigo así. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Se mueve y nada no te quiere 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 Se mueve y nada no te quiere